Y vuelvo a paso. Ay, mujer, quiero llamarte a una cabaña, hacerte el amor y estudiar tu cuerpo enterente de pasión y quemarte como hice más de amor. Y después voy a llevarte a un lugar que no moleste a nadie, donde me siento oscuro, levanto y pueda besarte y que la gente de nosotros no hable. Es que a ti, a ti, y no me importa que hablen de ti, sea que a ti, tanto a ti, y no me importa que digan de ti. Es hora que alguna gente no se ocupan en llevar su vida, pero la tuya y la mía la llevan encima. Hay que impiden que tengan nuestro amor. Es por eso que voy a llevarte a una cabaña bien lejos de aquí, para darte mucho amor y ser feliz a los envidiosos. Vamos a ser los hombres. Es que a ti, tanto a ti, y no me importa que hablen de ti. Es que a ti, tanto a ti, y no me importa que digan de ti. ¿Qué quieres? ¡Cállate la misa! ¡Haggao! ¡Cuid aja! ¡Cállate la misa! ¡Cuidya pues no te asim fra. ¡Papá! ¡Papá, pab! ¡Cállate la misa! ¡Cállate la misa! ¡Ale, a verdad! ¡Cuidya pues! ¡Ale, a la misa! ¡Ha, púchame! ¡Nos a sal. ¡Ale, a la misa! ¡Ale, a la misa! ¡Ale, a la misa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!